Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Giovanna Espinosa, para las que aún no me conocen y el día de hoy les voy a estar platicando un poquito de cómo iniciar tu canal de YouTube si lo que tú andas buscando es iniciar tu canal de YouTube o cómo crecer este canal de YouTube o los pasos que yo he venido haciendo en YouTube, qué esperar de YouTube a veces cuando comenzamos a hacer videos lo hacemos con una idea completamente equivocada entonces yo te quiero dar a ti como una introducción a lo que viene siendo YouTube los inicios de YouTube, ya que yo considero que apenas estoy iniciando yo aquí en YouTube aunque tengo dos años, pero los dos años anteriores no han sido como lo he venido haciendo en estos últimos seis, siete meses, tengo un año que regresé más o menos y lo regresé haciendo como que todo diferente, pero hace apenas unos meses comencé con los cambios verdaderos y fue cuando yo comencé a ver el cambio en mi canal entonces yo te quiero dar a ti un par de consejitos para que inicies tu canal de YouTube o para que continúes en YouTube si lo que ya hiciste es iniciar, que es el paso más difícil yo creo son unos consejitos que a mí me han venido funcionando y vamos a comenzar entonces con lo que viene siendo como la introducción a YouTube y cómo iniciar, qué necesitas para empezarlo lo más importante en YouTube es buscar un tema que te guste no inicies un canal de videos únicamente por iniciar un canal de videos porque estás con la idea de que vas a hacer dinero porque la triste realidad es que tardas mucho tiempo para hacer dinero yo hasta el día de hoy no he visto un solo peso en mi canal lo más importante cuando vas a iniciar YouTube creo que es tener los pies bien, bien en la tierra y pensar en qué es lo que tú realmente quieres hacer qué es lo que te apasiona, cuál es un tema que a ti te gusta un tema que tú quisieras enseñarle a alguien yo mi canal de YouTube lo inicié hace dos años y ese fue el motivo principal el querer enseñarle a personas que ya conocía a qué es lo que yo hacía y cómo es que yo me maquillaba ya que recibía muchísimos comentarios cómo aplicas tu base de maquillaje ya que yo soy maquillista por un decirlo así pero siento que me he venido retirando mucho y ese tema se los voy a dejar un poquito más para adelante si no es que para otro video entonces ese fue mi motivo principal en abrir mi canal de YouTube el enseñarle a las personas principalmente que conocí que me pedían consejos y en segundo el ayudar a las personas que me mandaban mensajes diciendo que no tenían para un curso de maquillaje entonces es ahí cuando yo he decidido el abrir mi canal en YouTube pero también me doy cuenta que no es tan fácil como parece sí es fácil el tal vez conseguir un equipo para hacerlo pero lo que no es tan fácil es el tener la confianza y la seguridad para hablar enfrente de una cámara y no sentirte como una vi loca entonces ese trance de inseguridad mío en YouTube duró un año por mi parte yo estoy tratando todavía de superar como ese nervio tal vez de ponerte enfrente de una cámara, de pensar que estás hablando como loca de qué es lo que va a pensar la gente o ese tipo de cosas entonces una de las cosas más importantes para tu canal de YouTube es el pensar en qué área te vas a desarrollar YouTube es bastante extenso tiene lugar para cualquier gusto en este mundo por lo tanto si vas a iniciar tu canal de YouTube no lo inicies únicamente por iniciarlo sino busca un tema que te guste lo siguiente es ya si quieres comenzar un canal de YouTube si estás decidido que quieres comenzar pero no sabes cómo comenzar te recomiendo que comiences ya que no pienses más las cosas que no esperes a que llegue el fondo perfecto que no esperes que llegue la cámara perfecta la luz perfecta te recomiendo que comiences con lo más sencillo que tienes que es tu teléfono que es la luz natural de día tal vez no tienes el fondo perfecto pero tienes una pared lisa o tal vez puedes conseguir una tela y comenzar con esa tela sí te recomiendo que si vas a iniciar con una tela que trates que se vea lo más lisa posible para que se mide de mejor calidad tu video y creo que es con lo principal que tiene que iniciar cualquier persona ¿por qué? porque no sabes si YouTube va a ser lo tuyo o no va a ser lo tuyo ¿por qué? porque no todos tenemos la suerte de crecer de la noche a la mañana unos nos tardamos más tiempo que otros y si tú lo estás haciendo porque quieres suscriptores tal vez te desanimes bastante rápido por lo tanto no es necesario el que gastes o que inviertas tanto en un equipo ya que como les digo tal vez no va a ser lo tuyo la editada el grabar, el tiempo que requiere hacer videos así que sí te recomiendo comenzar con lo más básico y no estresarte si no tienes todo lo que ves en otras YouTubers ya súper famosas o que ya tienen bastante tiempo en YouTube entonces sí te recomiendo comenzar con lo más básico lo siguiente que te recomiendo es que subas a tu canal cosas que sean de tu agrado que cuando tú veas el video te sientas cómoda por decirlo así o que el tema te haya gustado como te salió y no te estoy diciendo a ti cuando recién vas iniciando tus videos en YouTube porque lo más probable es que te vaya a chocar tu voz como se escuchan los videos es que no te vaya a gustar como se te mira la pestaña como se te mira un pelo como se te mira... le vas a buscar mil pretextos al video entonces sí te recomiendo que si vas iniciando pues no te fijes tanto en eso porque ese transcurso de que te empieces a conocer tú a través de los videos pues sí es muy importante así que no te desesperes si vas iniciando pero una vez que iniciaste tu canal no subas videos por subir videos es mejor calidad que cantidad desde mi punto de vista procuren grabar un video de buena calidad no estoy diciéndoles que se avienten como que el video de mejor calidad pero sí les estoy diciendo que graben un video que sea agradable para sus ojos si ustedes están dispuestos a ver ese video piénsalo en su cabeza y si sí pues súbenlo no graben videos para grabar videos y estar sube y sube y sube entonces sí considero un poquito importante la calidad del video ya que hay miles de videos sobre el mismo tema estoy segura y si tu calidad no es la mejor tal vez no se vayan a meter a ese video pero de igual manera no se desanimen la calidad no quiere decir que inviertan en productos de mayor calidad ya que muchas veces las personas no están buscando la calidad máxima sino una calidad agradable y el sentirse identificados con la persona que están viendo en el video por lo tanto no te estoy diciendo a ti que vayas y gastes en un buen equipo sino que te tomes tu tiempo grabando el video explicando el video el desarrollando tu video más bien que como les digo yo siento que yo aún estoy en ese proceso como de querer mejorar mi calidad de videos pero no en cuanto a equipo sino en cuanto a mi persona el mejorarlos poco a poquito y otro punto bastante importante es el ser consistente el tener contenido en tu canal el que tu canal esté activo ya que cuando las personas lleguen a caer por tu canal es importante que se den cuenta que estás subiendo videos constantemente y que tienen tal vez información de su agrado y eso es lo que los va a motivar a suscribirse al canal por consistencia no me estoy refiriendo a subir un video diario o sube tres videos a la semana sino que por lo menos subas un video a la semana ¿para qué? para que haya movimiento en tu canal para que vayas acumulando videos y cada vez que una persona le pique a tu canal puedan salir varios videos en recomendaciones así que ese punto es otro punto importante el ser consistente el no rendirte en tu canal y ese punto es el que más me chocaba a mí escucharle a diferentes youtubers que miraba de cómo crecer tu canal ese punto me molestaba muchísimo porque pensaba que eran puras mentiras pero yo la verdad me he dado cuenta que hemos ido creciendo conforme más voy subiendo videos creo que tanto ustedes me van conociendo más a mí como mis videos pueden irse acomodando en diferentes recomendaciones ¿por qué? porque tal vez ya tengo varios por lo tanto sí te recomiendo el que seas consistente en tus videos otro punto muy importante que viene relacionado con este punto es que no porque tú vayas a un canal a hacer copiar y pegar un comentario de suscríbete a mi canal tengo un canal de YouTube suscríbete y el mismo comentario en todos los videos quiero decirte que esos comentarios tal vez no te van a llegar a crecer tu canal en vez de ponerte a ver el video y poder comentar algo relacionado al video y el que tal vez esa persona se pueda dar cuenta que tú puedes entablar una amistad con ella eso es importante yo por mi parte sí me molesta el ver que personas llegan y suscríbete a mi canal y se mira luego luego que es copiado y pegado eso sí se me hace feo ¿por qué? porque me estoy dando cuenta que ni siquiera tienes un buen comentario para mi canal si quieres dejar un comentario relacionado a tu canal sí te recomiendo que mires el video y que dejes un comentario basado en el video y entonces después invites al canal de la persona yo he conocido bastantes chicas de aquí de YouTube porque me han puesto comentarios y me han dicho que tienen un canal de YouTube pero de igual manera me han comentado cosas sobre mi canal y eso es algo que a mí me gusta conocer gente porque tienen ganas de conocerme a mí no porque tienen ganas que yo las conozca y así me explico o sea es algo mutuo y no es algo nada más de dame, dame, dame YouTube o sea tienes que dar de igual manera para recibir y una vez que estoy hablando de comunicación con otras personas el conocer a otras personas sí considero muy importante el que trates de hacer amistades aquí en YouTube que busques a personas con tu mismo con tu mismo nivel de suscriptores ya sea chico medio o alto sí te recomiendo que busques entablar una amistad con personas ¿por qué? porque esas mismas personas te van a alientar a seguir adelante con YouTube ya que va a haber momentos en los que te van a dar flojera a grabar va a haber momentos en el que no vas a tener ganas de grabar que te vas a desanimar porque no vas a ver crecer tu canal que vas a... va a haber momentos en el que se te van a acabar las ideas y esas personas que están haciendo lo mismo que tú y que están pasando exactamente por lo mismo que tú esas personas son las que te van a alientar a seguir adelante en tu canal o el darte ideas puedes hacer esto puedes hacer aquello de verdad que a mí eso me ha ayudado mucho a seguir adelante con mi canal el conocer personas que les gusta hacer exactamente lo mismo que yo el conocer personas que se desaniman de la misma manera que yo lo hago de vez en cuando entonces eso sí yo lo considero algo muy importante de igual manera el que trates de conocer personas con tus mismos intereses para que se puedan alientar en los momentos malos y se puedan aplaudir en los momentos buenos o que se puedan aconsejar que puedan platicar de las cosas que les gusta de las cosas que no les gustan es muy importante a mí me fascina el conocer a personas aquí de YouTube conocer con qué es con lo que graban cómo editan o cómo hacen esto o sea tanto yo las ayudo a ellas como ellas me ayudan a mí entonces sí te recomiendo mucho también ese punto que busques personas con las que te sientas cómoda hablando lo siguiente es es que va a haber momentos malos en YouTube va a haber momentos en los que sientes que es una pérdida de tiempo total que no sabes para qué lo estás haciendo cuando ves que realmente no vas a obtener tal vez dinero en mucho tiempo en YouTube que ves que no te puedes comparar con una persona grande son momentos como decepcionantes lo fueron para mí en su momento el día de hoy gracias a Dios puedo decir que yo ya no estoy en YouTube por lo que me pueda dar a mí sino estoy más por lo que yo puedo darle a YouTube entonces creo que sí es bien importante tener los pies en la tierra y saber que no vas a hacer dinero en YouTube en muchísimo tiempo para mí nunca fue como lo más importante el hacer dinero en YouTube pensaba que en su momento tal vez llegaba pero al momento de ver que ni siquiera llegaban suscriptores era una decepción súper grande la primera vez que hice mi sorteo tardé tres meses para volver a crecer mi canal ya que muchas se suscribieron al canal únicamente por el sorteo y conforme iba pasando el tiempo me iban dejando más y más y más y más y no miraba el crecer a mi canal únicamente lo miraba a hundirse entonces eso era como decepcionante y es como les digo ahí ya no es el hecho del dinero simplemente el ver números menos en tu canal obvio les anima a cualquier persona entonces yo te quiero alentar a ti a que no te desanimes a que sigas y sigas y seas persistente y consistente en tus videos y sigas persistente en tu idea y que sigas buscando ideas novedosas que eso de igual manera es muy importante buscar títulos que atraigan pero desde mi punto de vista a mi no me gusta poner títulos que echen mentiras prefiero buscar un título que atraiga y que se asemeje a mi video y así poder como tener como que un balance que de igual manera no se creen que son muy buenas buscando títulos así como que buscables pero de igual manera hago el intento y lo siguiente ya que pusimos un buen título en el video es poner una buena imagen de miniatura en el video ya que si el título los atrayó la miniatura va a ser definitivamente que le piquen al video y que lo abran y que se den el tiempo de conocerlas así que traten de tener una miniatura aceptable una miniatura que les guste a ustedes si les recomiendo que se asmeren en la miniatura que le dediquen tiempo que le busquen la manera yo la página que utilizo para hacer mis miniaturas es PigMonkey me encanta la verdad tiene bastantes herramientas que de igual manera la he ido conociendo poco a poquito no es como que llegué el día de hoy y ya era una excelente editora inclusive me falta muchísimo soy pésima editando conoce primero todas las cosas y aprende a conocer cada herramienta que vas a estar utilizando para que para que puedas ir mejorando la calidad de tus videos y la calidad de edición la calidad de miniaturas la calidad de título eso va a pasar poco a poco pero tienes que practicar y te tienes que sentar en frente de la cámara para soltarte para soltarte editando o sea todo es práctica en esta vida y recuerden que la práctica hace el maestro así que creo que esos son mis puntos más importantes en YouTube déjenme saber si quieren saber con qué edito cómo edito qué herramientas uso para grabar qué uso de iluminación todos los demás procesos de lo que viene siendo grabar este video más que nada lo quise hacer como para alientarlos a ustedes o alientarlos a ustedes a grabar sus propios videos de YouTube o el cómo iniciar con un canal de YouTube desde cero el cómo comenzar con cero suscriptores e ir creciendo poco a poquito lo quise grabar para las personas que ya comenzaron su canal de YouTube y que tal vez están desanimadas por eso decidí grabar este video no es tanto práctico sino como más teórico más lo fundamental que debes de saber para iniciar YouTube lo más importante que lo más importante de verdad que es irse conociendo poco a poco ustedes mismos el irse aceptando el ir agarrando confianza con la cámara el irse desarrollando poco a poco e ir paso a paso con YouTube yo les quiero dar las gracias a todas las personas que están conmigo a las personas que están suscritas a mi canal a las personas que ven mis videos porque también ustedes son gran parte por la que a mi me alienta a grabar videos por la que yo también me animo a seguir grabando videos en YouTube muchísimas gracias a todas las personas que están aquí y esto ha sido ahora si todo por el video del día de hoy déjenme saber si me olvidé de algún punto de igual manera toda la información se las voy a estar dejando abajito en la cajita de información y yo espero que este video haya sido de su agrado déjame saber tú cómo es que ha sido creciendo tu canal o de qué es de lo que quieres abrir tu canal y ahora sí me voy a despedir de ustedes les quiero invitar a los que no están suscritos a mi canal que se suscriban para futuros videos y para irles haciendo como una actualización de este tipo de videos para mi canal yo les mando mil besos y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos